Bueno, para empezar a hablar de radiculopatía, vamos a describir un poco el agujero, que ya todo esto lo conocemos, pero voy a recordarlo un poco. Fijémonos entonces en el agujero de conjunción que sería donde se produce la lesión discopática y puede llegar a afectar a la raíz nerviosa. Sabemos que está formado por delante por el disco intervertebral y la articulación unciforme, por detrás por la articulación facetaria, por arriba por el pedículo de la vértebra suprayacente y por debajo por el pedículo de la infrayacente. Acá observamos cómo la parte motora se va a unir con la sensitiva y a este nivel ya tenemos la presencia del ganglio sensitivo. Algunos autores como Butler hablan de la importancia de este ganglio como el cerebro más periférico que tenemos, es la forma más periférica de pensar que tenemos. ¿Qué sucede a este nivel donde se puede llegar a producir una compresión de esta raíz? Sucede que tenemos una rama comunicante gris que nos vincula con el ganglio simpático, para vertebral anterior, y a partir de aquí la raíz ya está formada por estas tres estructuras, simpática, autónoma, motor y sensitiva. ¿Cuál es la importancia de esto para nosotros como osteópatas? Que una compresión a este nivel va a afectar, o puede llegar a afectar, aparte del componente simpático y aparte del componente motor y sensitivo, el componente simpático, afectando la vascularización, porque de esta misma raíz nerviosa salen los nervios que van a inervar al nervio, e inervar a los vasos, el vaso nervorum y el nervo nervorum, nacen de esta misma raíz, que se inerva a sí misma, por lo tanto una afección simpática puede alterar la vascularización del mismo nervio, y también del órgano diana que sufre afecciones a nivel neuromuscular, esas difunciones, una compresión a este nivel, puede afectar todo esto. Simplemente lo nombro y lo grafico para que tengamos noción un poco de esto. Si bien el espacio del agujero conjunción es grande, y el nervio ocupa una pequeña parte, toda la periferia de la raíz nerviosa a este nivel, está ocupada por grasa epidural, por ligamentos, y las terminaciones de la dura madre que también termina a este nivel. Tensiones a este nivel o compresiones pueden afectar desde una manera mecánica al nervio, y también por el edema local, o las reacciones autoinmunes frente a una hernia de disco, de una reacción inmunitaria, puede generar también un cambio a nivel del pH local, y generar un cambio de la alcalinidad o acidez que tiene la zona, que también es irritativa para la raíz, y dar sintomatología. En varias revisiones en cuanto al tratamiento de atrapamientos de raíces nerviosas, no solo a nivel de la raíz, sino también en los desfiladeros más externos, hay mucha evidencia de la Academia, por ejemplo, de Estadounidense de Médicos de Familia, describió y recomienda, con un nivel de evidencia A, al tratamiento de fisioterapia, de movilización, de fortalecimiento del cuello, en las radiculopatías cervicales. Por lo que, por consiguiente, tenemos una evidencia importante que nos dice, tratemos a nivel manual, este tipo de, utilicemos las herramientas que tenemos a este nivel. Por otro nivel, en un estudio realizado sobre el tratamiento no invasivo, manual, y no quirúrgico, sobre un N de 183 pacientes, yo les dejo acá arriba el DOI, ustedes pueden entrar y revisar el artículo, que fueron abandonando algunos pacientes, lo que se trató de hacer es, plantearle un tratamiento manual, durante seis semanas, a los pacientes que padecían estos síndromes, fueron abandonándolos algunos, y definitivamente, al final con un N de 130 pacientes, se vio que el 30,7%, o sea, 40 pacientes, sufrió beneficios con el tratamiento manual, y solamente, bueno, solamente no, mucho más, 90, necesitaron o requirieron una operación, una cirugía. ¿Cuál es la intención, en definitiva, de esta charla también? Que ese N de 40 personas, que tuvieron resultados positivos, con el tratamiento manual, nosotros tratemos de elevarlo, y disminuir, y que de alguna manera, se pueda disminuir la cantidad de pacientes, que requieran cirugías, para tratar algo que nosotros tenemos, como herramientas. ¿Cómo lo podemos hacer? Y bueno, en base de evidencia, de herramientas, y de propuestas, y de seguir investigando. En este estudio, y ya después vamos un poquito más a la práctica, realizado en el 2007, se estudió un poco la relación, o la correlación que existía, entre la resonancia nuclear magnética, y los test validados, para diagnosticar el TOS, que es el outlet síndrome, o síndrome compresivo de las estructuras, en los desfiladeros, en los primeros cuatro desfiladeros, el agujero conjunción, y los subsiguientes. En todos recomiendan el valor, de los test, ya validados, por sobre la resonancia magnética, y dicen que la resonancia magnética, no conviene utilizarla, en un primer momento, porque nos puede llegar a confundir. Entonces, digamos, que nosotros tenemos que confiar, en nuestros test, y ver qué validación, tiene cada uno de esos test, para decir cuál elijo, y en qué situación. Ahora vamos a hablar, de la raíz nerviosa. Cuando hablamos del agujero conjunción, y cuando hablamos de un atrapamiento radicular, hablamos de dos cosas. Por un lado, de la estructura que yo describí, que es la raíz nerviosa, que es el contenido, podríamos entenderlo así, de un continente. Entendamos al continente, como el agujero de conjunción, y al contenido, como la raíz nerviosa, y los vasos sanguíneos, que pasan por ahí. Vena nerviosa, y raíz nerviosa. Para que tengamos una idea, imaginemos una neurona motora, de un músculo intrínseco de la mano. Tenemos el soma, o el cuerpo, en el asta anterior de la médula. ¿No es cierto? Y el axón, larguísimo, piensen ustedes, que llega hasta a un músculo intrínseco, un músculo interóseo de la mano, por ejemplo. Fíjense, la longitud que tiene, cuán largo es, en relación al pequeño tamaño del soma. En algún libro de neurodinamia, describían, el tamaño, del soma, en relación, al axón, si lo comparamos en escala, con una pelota de fítbol, de un metro, esas que usamos en el gimnasio, para rehabilitar, tendría, si el soma tuviese un metro, el axón, tendría, 10 centímetros de diámetro, y 10 kilómetros de largo, 10 kilómetros de largo, desde Ova hasta Loberisco, más o menos, 10 kilómetros de largo, y eso nos hace pensar, pensamos a veces en el soma, nada más, pero cuán susceptible, a sufrir, voy a hacer una metáfora, piquetes, en esa autopista, larga de 10 kilómetros, un axón, y cuán importante es cuidar, que no haya esos piquetes, no quiero hacer referencias políticas, que haya esos piquetes, en esa autopista, de doble circulación, que va, desde el sistema nervioso central, hacia, un músculo, o a un órgano diana, lejano, ¿eh? Uno de esos piquetes frecuentes, que podría ser, el puente, no quiero hacer referencias, pero podría ser, el agujero conjunción, ahí se genera un piquete, ¿y qué se produce? ¿Por qué digo, un piquete? Porque consideramos, a la acción, como una autopista, vamos a hacer, seguir con las metáforas, va a haber muchas metáforas, vamos a pensar, esta acción, como una autopista, de doble circulación, con un flujo, transporte accional, se llama esto, un flujero, anterógrado, de veloz, muy veloz, por donde circulan, podríamos decir, en esa autopista, de doble carril, por un carril rápido, circulan las Ferraris, que van a 50 metros por segundo, y transmiten los neurotransmisores, que son los encargados de realizar la despolarización de la membrana, y la conducción nerviosa, o sea, terminar de generar el movimiento del músculo, ¿no es cierto? y eso necesita mucha velocidad, pero, con el piquete, eso puede obstruirse, y por otro lado, en el carril lento, donde circulan los camiones, tenemos un flujo, un flujo anterógrado, lento, que es de un milímetro por día, donde se transportan, los aminoácidos, que son las moléculas, historeparadoras, son las moléculas, que el sistema nervioso tiene, y transporta, para reparar, en algunos casos, el órgano diana, y en algunos casos, el mismo nervio, es por eso, que a veces, cuando uno, nosotros tenemos los pacientes deportistas, que dicen, ¿cuánto estoy en la cancha? Tengo un desgarrito, y bueno, parar tres semanas, un mes, no, no, yo ya quiero estar, cuando viene un paciente, con una lesión nerviosa, y nosotros sabemos, que el camioncito, tiene que transportar, las moléculas, historeparadoras, a un milímetro por día, va a tardar muchísimo, si es muy distal, es muy difícil, manejar la ansiedad, de ese paciente, pero más allá de eso, lo que tenemos que pensar, que es muy interesante, y muy importante, para nosotros, tratar de liberar, esos piquetes, antes de tratar al nervio, primero liberarlo, y ver, cuándo se comprime esto, por otro lado, hay otro flujo, que es el flujo, retrógrado, por donde vuelven, las sustancias de desecho, de la neurotransmisión, para resintetizarse nuevamente, adentro del soma, de la neurona, y volver a repetir, este ciclo de ida y vuelta, veloz y lento, en una dirección y en otra, ahora pensemos, si yo hago un piquete, de esas características, lo que se va a generar, seguramente, es un aglomeramiento, de tránsito, de estas macromoléculas, y de los neurotransmisores, en una dirección, y en otra, por lo tanto, desde esa zona, de estrechez, en el agujero conjunción, hacia proximal, y hacia distal, va a haber engrosamientos, y esos engrosamientos, están estudiados, a través de unos estudios, unos artículos científicos, que les voy a describir, a continuación, pero antes de eso, vamos a pensar, en el nervio, y como Laura, siempre me dijo, todo es fascia, todo es tejido conectivo, quiero quedar bien con ella, y darle la razón, aunque siempre, uno, tiene que, discutirle, pensarle, pero con fundamento, y yo en este caso, en el afán de discutirle, le termino dando la razón, esto es un nervio, que está cortado, y visto con un microscopio, electrónico, de mucha amplitud, vamos de lo chiquitito, hacia lo que es externo, fíjense, esos puntitos rojos, envueltos en una, cobertura amarillita, esos son los axones, de este nervio, que están envueltos, en una capita, de tejido conectivo, ya ahí está el tejido conectivo, que es el endoneurio, que tiene distintas particularidades, por un lado tiene fibras de colágeno, fibras elásticas, tiene macrófagos, vasos sanguíneos, que lo que hacen es, por un lado, el sistema inmunológico, protege este axón, de factores externos nocivos, que pueden llegar a dañarlo, pero algunos, que tienen mielina, tienen la vaina de Schwann, la vaina de Schwann, que es protectora, a pesar de que, entre vaina y vaina, está un nódulo, lo que es el nódulo de Ranvier, donde el axón, puede ser susceptible, a ser estirado, más, pero, Schmidt y Letterman, estudiaron la vaina, y vieron que esa vaina, que si fuese como si, un churro, imagínense, relleno, tiene pequeños, cortes diagonales, que le permiten, ligeramente, si bien es inextensible, estirarse, en cierto modo, entonces, fíjense como, desde el punto de vista mecánico, ya el tejido conectivo, colabora, no solo a nivel inmunológico, por la presencia de macrófagos, sino también, a nivel mecánico, si yo voy más hacia afuera, ese es el endoneuro, si voy más hacia afuera, veo que un montón de axones, con su endoneuro, están envueltos, en una capa rosada, en este caso, se ve rosada, o coloreada lila, que es el perineurio, el perineurio, determina los fascículos, un montón de axones juntos, con su endoneuro, y determina fascículos, y tiene una función importantísima, también es tejido conectivo, y que tiene, la particularidad, que sus fibras de colágeno, están alineadas, de manera longitudinal, lo que me hace pensar, que soportan las tracciones, el perineurio, entonces, protege al nervio, de las tracciones, y también, estos fascículos, tienen una función, muy importante, como barrera difusora, protege, a lo que está dentro, al fascículo, de que no entren, partículas externas, que puedan llegar a dañarlo, es una barrera difusora, que cada tanto, está perforada, por arterias y venas, que le entran, le llevan sangre, nutrientes y oxígeno, a la axón, que, el cual es muy susceptible, a la falta de estas estructuras, sobre todo del oxígeno, entonces, cumple una función, protectora, pero al mismo tiempo, cumple una función mecánica, de tracción, si yo me voy a más, más afuera, tengo la presencia, de esta sustancia, también conectiva, que se llama, epineurio interno, es esponjoso, tiene tejido conectivo, tiene tejido fibroso, denso, muchas fibras de colágena, dispuestas en capas, y en forma de red, lo que hace, que esta parte del tejido, sea como una esponja, elástica y rígida, al mismo tiempo, y eso que hace, asegura, que estos circulitos, que se ven arriba, a la izquierda, en la pantalla, que son las arterias, las venas, y los mismos nervios, que van a recorrer, por dentro del nervio, longitudinalmente, asegura, que no colapsen, o por lo menos, que no colapsen, en un momento inmediato, le permiten al nervio, seguir teniendo, su vascularización, y su inervación, a lo largo, de la vida, al mismo tiempo, este epineuro interno, se interpone, entre perineuro, y perineuro, y permite, que los fascículos, tengan movimientos aislados, uno dentro de otro, entonces, el nervio, adentro del mismo nervio, se mueve, si yo doblo el codo, el nervio cubital, el nervio cubital, en la zona más, cercana al hueso, los fascículos, que están más cercanos al hueso, se mueven menos, que los fascículos, más distales, y el epineuro interno, le permite, el deslizamiento, entre los fascículos, para que yo, siga moviendo el brazo, y mi sistema nervioso, no colapse, siga vascularizándose, yo siga funcionando, siga haciendo, un saque de tenis, una patada de fútbol, y no tenga problemas, voy al último, tejido conectivo, estoy hablando del tejido nervioso, y en realidad, estoy hablando mucho más, del tejido conectivo, que de otras cosas, la parte más externa, es el mesoneurio, el mesoneurio, también tengo un epineuro externo, pero que está pegadito hacia afuera, y después el mesoneurio, el mesoneurio, podríamos describirlo, como un tejido conectivo, pero ahora, las proporciones, o las densidades, de fibras, de colágeno, han variado, es un tejido, más parecido, al tejido aereolar laxo, es ceroso, está lubricado, secreta sustancias, y se comporta más, como una sinovial, de un tendón, que como, una estructura, ligamentaria, o como un perineuro, es más eso, y le permite al nervio, deslizarse, con respecto, a la superficie externa, habíamos dicho, que eso es contenido, esto es contenido, lo de afuera, es continente, el sistema músculo, esquelético, es continente, y entre medio, de los dos, hay una superficie, que la denominamos, superficie de contacto mecánica, y el mesoneurio, es el responsable, de poder permitir, los deslizamientos, si yo me agarro, nervio cubital, entre el canal, epitrócleo, o lecraniano, agárrenselo, y pellizquénselo, posiblemente, sientan, una parestresia, en los últimos dos dedos, pero lo que van a sentir, es que el nervio, se escapa, y se escapa, porque gracias, al mesoneurio, que le permite deslizarse, transversalmente, para no ser comprimido, y también, cuando yo me muevo, le permite deslizarse, longitudinalmente, para resumir, la tensión, arriba a la izquierda, hace que el nervio, disminuya su diámetro, y se estire, se estira el nervio, aumenta la presión interna, pero el tejido, perineural, me evita que se estire demasiado, arriba a la derecha, tengo la compresión, el epineuro interno, amortigua como una almohadita, y evita que esto colapse, y abajo de todo, el mesoneurio, permita que se desliza el nervio, longitudinalmente, y transversalmente, entonces, algunos autores describen, que el tejido neural, verdaderamente, es un 50% de tejido neural, y un 50% de tejido nervioso, por eso, todas nuestras técnicas, faciales, y dirigidas al tejido conectivo, tiene una acción directa, en nuestro tejido nervioso, cuando yo quiero elegir técnicas, para tratarlo, ¿está? Entonces, estamos muy, muy cerca, de tratar al nervio, indirectamente, tratando el tejido conectivo, y por otro lado, describir, que esa sección, que vimos del nervio, se ha visto, que a lo largo, de un mismo nervio, hay un paradigma, que nosotros, hablamos mucho, en osteopatía, que habla de la estructura, hacia la función, que es recíproco, bidireccional, la estructura, hacia la función, y la función, hacia la estructura, sabemos entonces, que, esta relación directa, se ve en el nervio, ¿por qué? Porque, por ejemplo, vemos que, en el túnel carpiano, o en la mitad del antebrazo, en el túnel carpiano, hay más presencia, de pineuro interno, en el nervio, y menos, quizás, de mesoneurio, mientras que, en la parte medial, del brazo, entre dos músculos, hay más presencia, de mesoneurio, que le permite, el deslizamiento, y a nivel del codo, en la extensión, para evitar, el estiramiento brusco, hay más perineurio, entonces, fíjense cómo, a veces la estructura, hace la función, y donde se necesita, cambia, la proporción, y la densidad, del tejido conectivo, de diferentes estructuras, que lo componen, para, responder a la función, que se necesita. Bueno, terminé con el nervio, vamos a pensar, rápidamente, y vamos a, a profundizar en el tema, pensemos en una arteria, y una vena, todos sabemos, que la arteria, se diferencia, en varios aspectos, con la vena, primero, la vena es más delgada, no tiene la capa, o la lámina elástica, que tiene la arteria, si tiene la presencia, de válvulas, para evitar el retroceso, del retorno venoso, etcétera, y bueno, y esto, de alguna manera, asegura, que la presión interna, arterial, puede ser mayor, que la presión interna venosa, y de esa forma, está garantizada, la circulación, unidireccional, va, de la arteria, hacia el vital, y vuelve por la vena, gracias a esta diferencia, de presión, ¿qué sucede, cuando aparece, un problema, de compresión, imagínense, en el agujero conjunción, yo tengo, un nervio, con su vena, con su arteria, y de repente, hay una compresión, a ese nivel, ya les habíamos hablado, de lo que sucedía, en el transporte axonómico, dentro del axón, ese piquete, y va a generar, una conglomeración, de estructuras, de un lado, y del otro, pero aparte, a nivel vascular, pasa lo siguiente, si yo comprimo, el retorno venoso, va a estar dificultado, si esa compresión, es sostenida, e importante, va a producir alteraciones, en cuanto a la presión, a la izquierda, vemos un esquema, de un nervio, con todos sus vasos sanguíneos, que lo circulan, en azul, vemos el epineurio interno, en verde, vemos el perineurio, armando los fascículos, y las arterias y venas, que pueden circular longitudinalmente, para luego doblar, en forma diagonal, o en forma espiral, para que pueda soportar, estirarse, y comprimirse, y nunca dejar, colapsado al nervio, o sin oxígeno, tenemos que tener en cuenta, que la entrada en el perineurio, no es una sola, hay varias, para qué, para garantizar, que si hay una compresión, la vascularización, siga produciéndose, pero bueno, nosotros sabemos, que la tensión arterial, es mayor a la tensión venosa, aparece la compresión, que sucede, cuando hay una compresión, se iguala, la presión venosa, y la presión arterial, esta, igualdad de presión, genera, un detenimiento, de la circulación, y un éstasis, ese éstasis, genera, si aumenta la presión interna venosa, una extravasación sanguínea, y esa extravasación, genera un edema, si es adentro del nervio, genera un edema intraneural, y habíamos dicho, que el perineurio, era una barrera difusora, piensen que sucede, si el edema, es adentro del perineurio, va a ser muy difícil, sacarlo de ahí adentro, por lo tanto, tenemos que tratar, de evitar, que eso se genere, porque si esto, se mantiene en el tiempo, aumenta el grosor, de este perineurio, vuelvo a esta metáfora, pensemos, yo les voy a dar un ejemplo, que me pasó a mí, si yo me pongo el cinturón, me lo ajusto, y estoy ajustando el continente, y el contenido que soy yo, se ajusta, ¿qué pasó en la pandemia? yo ajusté, desde el contenido que soy yo, al continente, desde adentro hacia afuera, ¿por qué? porque engordé, ¿qué pasa? en el medio pasa lo mismo, si yo, tengo un edema, entra en el neural, se empieza a apretar, a sí mismo, porque se comprime, contra las paredes, y los espacios, que la superficie, de contacto mecánica, y sabíamos, Bianfé describe, Bianfé dice, que la fibrosis, el edema, es amigo de la fibrosis, si esto se mantiene, en el tiempo, sabemos por la presencia, de fibrina, y toda la reacción cicatrizal, lo que se puede producir, con un edema, imagínense, una fibrosis intranural, cuando yo voy a hacer, un saque de tenis, y tengo, una sección, que normalmente, tendría que ser elástica, una sección, va a haber, hipermovilidad, en la zona, y volvemos, un concepto, osteopático, hipermovilidad, en la zona, que no se estira, que la expensa, es esa que no se estira, porque está fibrosada, por otro lado, esto genera, más compresión, y un círculo vicioso, que me puede llegar a afectar, las adherencias, en las superficies vecinas, ese mesoneurio, que estaba libre, y se movía, la raíz nerviosa, cuando yo movía el cuello, deja de hacerlo, porque empieza a haber, fibrosis, y el aumento, del grosor, del tamaño, hace que estas arterias, que lo vascularicen, se comprimen, y se alteren, las funciones fisiológicas, valga la redundancia, de la raíz nerviosa, interna, y bueno, hay algunos artículos, que hablábamos, del doble síndrome compresivo, cuántas veces nos pasó, que un paciente, con radiculopatía, consultó al médico, porque tenía, síntomas distales en la mano, y la solución fue, un electromiograma, que dijo que tenía, túnel carpeano comprometido, y lo operaron, y el paciente, siguió con los síntomas, y nosotros vimos, que quizás, trabajándole la parte cervical, disminuía la sintomatología, bueno, hay algunos artículos, que acá se describen, varios artículos, Kim y Sato vieron, por ejemplo, que cuando hay una estrechez, un canal estrecho, observaron en pacientes, que se producía, un engrosamiento, del nervio siático, que es lo que estábamos hablando, hasta recién, pero está demostrado, en pacientes vivos, y que vieron, obviamente, si hay un engrosamiento, del nervio siático, imaginemos que puede suceder, cuando sale, por el agujero conjunción, si hay una estrecha, del canal medular, se engrose, se puede comprimir, cuando pasa, por la escotadura siática, mayor el nervio siático, que pasa, cuando pasa, cercano al piramidal, o cuando pasa, entre las dos cabezas, del bíceps, engorda, lo que hice yo, en la pandemia, entonces se comprime, se autocomprime, por eso es importante, tener en cuenta esto, y el fenómeno, del doble síndrome compresivo, y el grupo de Eugan, vio que con pacientes, con radiculopatías degenerativas, asociados, con el engrosamiento, de los nervios, periféricos, y fundamentalmente, lo vio, en el nervio mediano, y vio que, se producían, cuando había una radiculopatía, cervical, proceso generativo local, había engrosamiento, a nivel de las articulaciones, del nervio, y esto generaba, que por ahí, el túnel carpeano, sea un producto, no local, directamente, por la hipermovilidad, o por el trabajo manual, sino que por un origen, que quizás tenía que ver, con las cervicales, esto es para que lo pensemos, cuáles son los síntomas, que el paciente va a traer, generalmente, su presentación clínica, nos manifiesta dolor, en la actividad sostenida, posiciones antálgicas, cansancio muscular temprano, y desde el punto de vista, neurales, hay problemas sensitivos, y problemas motores, hipostesias, parestesias, anestesias, si esto es muy importante, y si se mantiene en el tiempo, y después, también puedo llegar a tener, problemas motores, hipotonía y hipotrofia, nosotros conocemos bien, los dermatomas cervicales, voy a hacer una reseña, muy rápida, entonces, podemos pensar, cuál es el área afectada, algunos autores, vieron que, las acciones sensitivas, están más periféricos, en el nervio, los motores más internos, por eso, los primeros síntomas, son sensitivos, y si esto se mantiene en el tiempo, y aumenta la gravedad, terminan siendo motores, cuáles son los procesos, que pueden generar, a nivel, de radiculopatía, bueno, un cartrosis, hernias discales, foraminales, o internas, que pueden comprimir, la raíz nerviosa, y procesos degenerativos, también facetarios, como en este lado, hay un artículo, que evaluó, el tejido colágeno, del núcleo pulposo, y midió, los, el grosor, de las fibras, cuando era de 20, en nanómetros, a nivel del núcleo pulposo, y en lo extruido, vieron que tenía 100, 100 nanómetros, la fibra de colágeno, en lo extruido, lo que hacía pensar, que esa estructura, era mucho más rígida, mucho más rígida, mucho más fibrosa, y una adherencia, a estas características, podía generar, complicaciones, importantes, a nivel, a nivel de la raíz, y no dejar, de destacar, la reacción inmune, que se genera acá, de defensa, en un primer momento, ¿por qué? Porque a veces yo tengo una hernia, con este mismo dibujito, imaginemos en una resonancia magnética, y el paciente viene asintomático, o tiene síntomas del lado contrario, yo digo, no puede ser, a usted tiene que doler el lado izquierdo, porque tenés la hernia de ese lado, y bueno, y pasa lo contrario, ¿está? No dejarnos guiar por las imágenes. Bueno, en este esquema vemos, no está bien hecho, pero bueno, la reina nerviosa pasa pegada al pedículo suprayacente, ¿para qué? Para que de alguna manera, salvarse de las compresiones bien directas, de los osteofitos facetarios, de los osteofitos unciformes, o de las hernias viscales. ¿Cuál fue el gol estándar durante mucho tiempo para diagnosticar las radiculopatías? Era el electromiógrafo. Sigue siendo importante. Lo que pasa es que nosotros, como quinesiólogos, como osteópatas, nos es difícil tener en el consultorio, porque es un método caro, es costoso, es engorroso, si no es el de superficie, es doloroso, el paciente le desagrada, pero bueno, gracias a Dios, hubo gente que estudió, y elaboró guías de predicciones, que son rápidas, no son dolorosas, y están validadas. Entonces nosotros podemos utilizar eso, que nos puede llevar a lo sumo, cinco minutos de nuestra consulta, y nos orienta, y nos hace ganar un montón de tiempo a nosotros y al paciente, ¿por qué? Porque nos hace, nos ubica más en una verdad, aunque la verdad no existe, pero una verdad más, o acercarnos más a la verdad, que si empezamos a tirar tiro para cualquier lado, para tratar a nuestros pacientes. La placa ayuda, sí ayuda, porque yo en esta placa, veo que por ejemplo, son placas oblicuas, para poder ver los agujeros de conjunción, podemos ver los agujeros de conjunción, que tienen una forma medio de ocho, de ocho, donde en la parte posterior está la región facetaria, en la parte anterior está la región articulación unciforme, el pedículo por arriba, el pedículo por abajo. Las placas oblicuas me permiten verlo, las placas laterales no me permiten ver el agujero de conjunción, pero sí me permiten sacar conclusiones, yo tengo que tratar de aprovechar la validez de lo que me dan, la información que me da la radiografía. En la placa del lado izquierdo, vemos una rectificación cervical alta, pero vemos la altura de los discos, que nosotros tenemos que prestarle atención, en que la altura tiene que crecer de arriba hacia abajo, por lo tanto, el disco C4 tiene que ser más grande o igual que el disco C2-C3, el C4-C5 igual o más grande que el suprayacente, y así sucesivamente. Fíjense en la placa del lado derecho, cómo vemos que este disco, que es el C6-C7, es mucho más chico que este, y este es mucho más chico que el suprayacente. Por lo tanto, si bien yo no veo al disco, yo puedo sacar conclusiones, perdió la altura y se debe haber deshidratado, y tiene un osteofito anterior, hay remodelación ósea subcondral, es un proceso degenerativo, es artrosis, y el agujero de conjunción seguramente está más chico. Tiene síntomas, no sé, tendré que cotejarlo en la anamnesis, por ahí no los tiene, pero sí lo que sé es que se acerca a tener riesgos de padecerlo por esto. Bueno, la deshidratación, el cuerpo es sabio, hace que el disco se deshidrate para que ocupe menos lugar en el tiempo, ya que no funciona como un amortiguador, por lo menos que no moleste. Vemos los agujeros de conjunción acá, y en esta placa vemos como, por ejemplo, este agujero, tiene una artrosis, un ciforme importante, una unca artrosis, unca discartrosis, que estrecha mucho el agujero de conjunción. En una resonancia nuclear magnética, que ya les digo, la podemos usar como un estudio complementario. Muchos artículos lo recomiendan, pero no en una primera instancia, para que no nos sesguemos y nos vayamos a pensar qué es el problema. Acá vemos una hernia que extruyó, rompió el anillo posterior, despegó el ligamento vertebral común posterior, que es este, y en este corte transversal vemos, acá las placas las vemos, como si estuviésemos mirando de los pies hacia la cabeza, por lo tanto, el lado izquierdo, el lado derecho de nuestra pantalla, sería el lado izquierdo del paciente, el superior es la parte anterior, la parte posterior es posterior, y este sería el lado derecho. Igual acá nos dice right, derecho, y left, izquierdo. Acá vemos cómo el disco extrusionó, es una hernia posteromedial interna, y que afecta al foramen, y esto puede generar o no sintomatologías en la raíz. Bueno, buscando información, buscando información de los test que estaban validados, yo busqué lo que dábamos siempre, que es el Jackson, y del test de Jackson yo no encontré evidencia, desgraciadamente, pero cuando me empecé a meter más en la información, escuché este nombre, que yo no lo había escuchado, Spurling, que no es un pebete, sino que ya en el año 1944, junto con William Spurling, lo que hizo fue describir un test, que es el test de Spurling, él era neurocirujano, y vio que generando un cierre del agujero conjunción, con extensión e inclinación, arrojaba buenos síntomas. Muchos autores a lo largo de la historia han hecho revisiones y han tratado de validar la mejor forma de revisarlo, Jones fue uno en el año 2019, recientemente, y Waini colaboradores en el año 2003 dijo que el test de Spurling tenía una especificidad del 83%, eso es la capacidad de percibir los pacientes, cuando le hago el test de Spurling y no me da positivo, corroboró que el paciente no está enfermo, y la sensibilidad, que es los verdaderos positivos, me daba un 50%, una sensibilidad de un 50%. Eso es un valor clínico moderado, pero hace poco, Annexstein, en el año 2012, decidió evaluar de qué forma se realizaba el test de Spurling, cuál era la mejor forma de realizar el test de Spurling para que me arroje buenos valores y sea una buena herramienta predictiva. Él lo que hizo fue, comparó seis formas diferentes de realizar el test de Spurling, una con extensión, una con extensión e inclinación y rotación, otra con inclinación, extensión e inclinación y compresión, en fin, varias formas, y sacó algunas conclusiones bastante interesantes. Una de ellas fue que el mayor nivel de parestesias que se encontraba en el miembro superior, cuando hacía el test de Spurling para una radiculopatía, era con extensión, inclinación y rotación homolateral. Era la mejor forma, era muy sensible para la parestesia. Pero, ¿qué sucedía con esto? Muchos pacientes tenían que abandonar la prueba por el aumento del dolor, local y a distancia. Entonces, el dolor ya me confundía. Lo que yo quiero evaluar es la radiculopatía, no el dolor local. Entonces, quedó descartado como la mejor opción esta. Otro caso que vieron era que la mayor distribución del dolor se daba cuando yo realizaba maniobras con extensión cervical. Y lo que llegó a la conclusión que la mejor forma de realizar el test de Spurling era de la siguiente forma. Con una extensión cervical, con una inclinación cervical homolateral sin rotación, esperar unos segundos y luego generar una compresión axial. Vamos a ver el video de cómo se realiza. El paciente sentado, terapeuta por detrás, genera una extensión de cabeza, una inclinación homolateral, espero unos segundos a ver si se despiertan los síntomas. Los síntomas tienen que ser distales, tienen que afectar a la región del homóplato, el brazo, la mano, el antebrazo, no el cuello, no el cuello, sino positivo es cuando da síntomas distales y luego de esperar unos segundos genera una compresión axial. Si es que no había tenido el síntoma, si no había aparecido el síntoma. Esta es la mejor forma de realizar el test de Spurling. ¿Para qué me sirve ahora el test de Spurling? Primero, bueno, obviamente hay banderas rojas, sí. ¿Cuándo no lo voy a hacer? Y bueno, cuando yo tengo antecedentes de traumatismos importantes, hay un whiplash que quizás me genere una cierta inestabilidad cervical inicial, síntomas persistentes, señales de alerta de malignidad si mi paciente tuvo antecedentes oncológicos, de mama, de próstata, etcétera, tengo que tener cuidado, en la anamnesia lo presento, señales de alerta de malignidad que tienen que ver también con la pérdida de peso excesiva, síntomas de mielopatía, con síntomas generalizados de canal estrecho, y antecedentes infecciosos también, por si hay un acceso local. ¿Qué hizo Weiner y colaboradores en el año 2003? Utilizó este test de Spurling y lo sumó a otros test, y de esa forma logró obtener una herramienta muy eficiente, muy específica, que reemplaza a lo que nosotros estábamos diciendo del electromiógrafo. ¿Qué es lo que hizo él? Él sumó cuatro test, consideró que lo mejor era generar el multitest o el diagnóstico de convergencia, el Spurling test, lo sumó al test de distracción, lo sumó al Upper Line Tension test, que es el test neurodinámico 1, del nervio mediano, que tracciona desde el plexo arachial, y le sumó el test de rotación. Vamos a ver cada uno de ellos cómo se hace, cómo lo hizo él, porque nosotros hacíamos el test de distracción como lo describíamos en Jackson, que era así, pero él probó el test de otra manera. Digamos, cuando hago estos cuatro test que me llevan cinco minutos como mucho, si tengo tres test positivos de estos, me da una especificidad del 94%, y un Like-Hue Ratio menor a 10, que no es el ideal. Pero si tengo los cuatro test positivos, la especificidad es del 100%, y el ratio ya es mayor a 10, por lo tanto, es muy importante como herramienta diagnóstica. Ojo, si me dan tres positivos, también tengo mucha especificidad, y si esto lo cotejo con una resonancia magnética, ni hablar. Entonces, esta es una herramienta que en cinco minutos yo ya tengo definido si el paciente tiene una radiculopatía o no, casi 100% de especificidad. ¿Cómo es el test de descompresión? El Spurling, ya dije cómo era la mejor forma de hacerlo. El test de descompresión es simple, el paciente va a estar acostado, voy a hacer una toma occipitomentoniana, bien axial, voy a generar una descompresión, y voy a... Dos. Esos segundos va, lo que tengo que ver es si desaparece el síntoma irradiado o si cambia, se considera que es positivo. Entonces ya tengo el Spurling positivo, descompresión positiva. Vuelvo a la posición inicial. El compresión, hay un artículo, no el que estoy diciéndole que es los cuatro test, hay un artículo que lo recomienda también, fíjense cómo hay otros artículos que recomiendan el multi-test, recomienda el Spurling test, el test de tracción cervical y el test de valsal, ¿cuál es la valsalva? Generar compresión, aumento de presión interna para ver si se despierta el síntoma. Son tres test también, pero vamos por otro lado. Lo aconseja porque dice que tiene un nivel de evidencia importante. Otro estudio aconseja combinar el test de Spurling, la tracción cervical como herramientas diagnósticas importantes, los dos. Los test y cotejarlos también a través de las imágenes. Vamos a ver entonces el test ahora de rotación, ya vimos el de descompresión, el de Spurling, el de rotación es simple, el paciente va a estar sentado, el terapeuta va a estar por detrás del paciente, podemos tener aplicaciones en el celular que miden la inclinación, se bajan por una app, son fáciles de evaluar, pero si no, yo puedo calcular a grosso modo, al grosso manómetro o ojometrómetro, puedo diagnosticar si el paciente rota menos de 60 grados, lo normal es que rote 80 a un lado y 80 grados para el otro. Si el paciente no alcanza los 60 grados de rotación por dolor, por limitación funcional, por parestesias irradiadas locales o en el homóplato, se considera positivo. Entonces, la rotación puede ser otro test importante y de ahí tenemos el último test, dijimos, rotación, Spurling test, descompresión y el test neurodinámico 1 que tiene mucho estudio científico, Shaglock, Butler, Childress en el 2016 vio la mejor forma de hacerlo y le dieron una vuelta de rosca a este test. ¿Por qué? Porque si el test era poner la mano en tensión que ahora lo vamos a hacer todos así sentimos eso, lo que hizo es observar tres parámetros importantes. Uno es el rango de movimiento porque se guarda al codo como una articulación para medir y poder cotejar, comparar después, lo mido antes del tratamiento y después del tratamiento. ¿Qué hace? Mide el rango del movimiento. Por otro lado, mide la aparición del síntoma, cuándo aparece el síntoma, qué características tiene ese dolor o esa parestesia y por último, la calidad de movimiento, la calidad de freno, si es un freno rígido, si es un freno elástico, esos tres parámetros, dolor, movilidad y amplitud. el test confirma el diagnóstico y Childress utilizó este test, el test de Wright y el test neurodinámico, o sea, el test neurodinámico, el Spurling test y el test neurodinámico 1. Todos estos tres test los utilizó en otro trabajo. Fíjense cómo volvemos a la convergencia, usar varios test y esta persona lo utilizó con estos otros dos test. El test consiste en lo siguiente, por un lado yo tengo que poner a mi paciente en posición de cúbito dorsal, el paciente, el terapeuta va al costado de la camilla, la mano proximal va a fijar las últimas neuronas, las últimas falanges del dedo para poner en tensión la parte más vital del nervio, del plexo, en realidad porque evalúo todas las raíces nerviosas y con el dedo índice voy a controlar al pulgar del paciente. La mano interna va a tomar contacto con el hombro en posición de flexión, apoyo el puño en la camilla y cuando genero una extensión de la muñeca voy a generar una depresión del muñón del hombro porque el nervio pasa por abajo, el plexo pasa por abajo del hombro, por eso si yo deprimo el hombro lo estiro aún más. Ahí lo estoy deprimiendo. Por el otro lado voy a generar una rotación externa del húmero, una supinación del antebrazo, una flexión dorsal de la muñeca y luego me quedo con el último parámetro que es la extensión del codo para ver y medir cuán amplio es, cuándo aparece el dolor y qué características tiene ese movimiento. Roto externamente y ahí es tiro. ¡Pum! Ahí aparece la sensación dolorosa. Es positivo si aparece el dolor, pero el dolor en algunos casos puede ser por las fascias, por la puesta en tensión de los músculos flexores de muñeca, por las fascias, ligamentos, estructuras de qué, de la superficie de contacto mecánica, del continente y no del contenido que es el nervio. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar yo si ese paciente tiene un dolor distal y no sé si es porque puse en tensión el antebrazo o porque realmente está puesto en tensión el nervio? Convengamos que en esta posición yo hice hincapié conociendo la anatomía y la biomecánica del nervio. ¿Cuál es la forma de ponerlo en tensión? Yo reconozco toda esta posición rara lo que hace es poner en tensión al plexo brachial y fundamentalmente al nervio mediano. Entonces, ¿qué hago yo? Una maniobra que se denomina maniobra de diferenciación. Con la cabeza le voy a pedir al paciente que la incline homolateralmente para disminuir la tensión del nervio, pero sin modificar las fascias y los músculos del antebrazo. No modifico la tensión de las fascias pero sí la del nervio. Entonces, ahí le pido al paciente incliná homolateralmente la cabeza. Si en esta posición disminuye el síntoma corroboro que la lesión es de tejido neural. Si no disminuye el síntoma corroboro que el problema es de la superficie de contacto mecánica. Por lo tanto, de esta forma yo doy un test digamos neural positivo y trataré el nervio y si lo que le duele es la fascia y el músculo trabajaré con técnicas que conozco de fascias y músculos. Así está determinado el test y esa es la forma de darle positividad o no. Resumiendo, cinco minutos lo que tengo que hacer es el Spurling test, test de rotación, neurodinámico único y descompresión cervical para corroborar que tengo una radiculopatía y entonces ahí tratarlo. El test de Jackson lo quiero nombrar porque lo hice siempre y lo hacíamos siempre no en contraevidencia y la forma de hacerlo también hacíamos el contratest que era descomprimir para ver si la sintomatología disminuía. Perdón. También acá describíamos cuando mi hermano menor hacía el test de Jackson vemos que puedo tener sintomatología radiada hacia la izquierda o sintomatología homolateral. Ahí yo me tenía el pelo y ahora me lo corté más en realidad. Sintomatología heterolateral. Jack lo describe que cuando inclino lateralmente y tengo una radiculopatía se longa la red nerviosa lo midió ecográficamente y eso genera dolor. Y muchos autores y Spurling dicen que si inclino lateralmente genera dolor homolateral. No tengo validez no tengo validación de este tema lo único que pude ver con esto que el tiempo pasa y hace estragos. Bueno no voy a recordar cada una de las raíces pero sabemos que C5 deltoides reflejo bicipital cuál es el recorrido C6 tengo que medir la fuerza del bíceps de los extensores de muñeca el reflejo estiloradial todo esto puedo evaluarlo C la sintomatología el paciente recuerdo el esclerotoma positivo en el codo que el paciente puede venir por una epicondilitis y en realidad lo que tiene es una radiculopatía cervical en C6 C7 tríceps reflejo tricipital extensores de dedo flexores de muñeca todos estos test los hago el otro día en un artículo que presentaron unos chicos de técnicas 3 del grupo de la comisión de Nelson trajeron un mapa de dermatomas de reflejos de esclerotomas y acá en el C8 describían al reflejo tricipital útil yo lo había encontrado como un reflejo que no era útil para medir C8 lo comento porque la evidencia va cambiando con el tiempo y también es una de las conclusiones que saqué ahora aparte del envejecimiento que estaba a la vista y T1 bueno no tenemos reflejos si la evaluación de los músculos interocios y el síntoma bueno sabemos el recorrido tratamiento de radiculopatías hay un montón de tratamientos validados y todos convergen en que la importancia de la manipulación cervical la manipulación cervical no hacia digamos del lado patológico en lateralidad hacia el lado de la difunción es beneficiosa y hay otros artículos que describen la importancia de la manipulación dorsal sumada a la cervical comparan pacientes tratados solamente cervical y pacientes con la misma radiculopatía o con radiculopatía es el mismo síntoma tratados con manipulaciones dorsales y cervicales y el paciente tratado con maniobras dorsales y cervicales mejora más y más rápido que el tratado desde el punto de vista cervical obviamente esto hay que sumarle posturología o posturas mejoras recomendaciones vamos a ver en estos tratamientos tres estudios de bajo riesgo de sesgo mejoraban significativamente el ROM mejoraba el rango de movimiento y ningún trabajo demostró los efectos adversos y demostró mayor efectividad el abordaje modal y se aconsejan a través de eso movilizaciones lateralidad cervical tracción y movilización dorsal más movilización cervical a ver bueno en este artículo lo que se hizo fue los test para despertar el dolor a nivel de la raíz nerviosa se realizaron manipulaciones cervicales y se veían que después del tratamiento de la manipulación cervical mejoraba ostensiblemente el rango de movimiento en la puesta en tensión del nervio y del plexo brachial ¿eh? ¿hacían qué hacían? hacían la maniobra evaluaban el rango de movimiento en el codo que describí anteriormente trabajábamos con técnicas osteopáticas el cuello en lateralidad en tracción y en movilidad dorsal y veían que mejoraba ostensiblemente el rango de movilidad del nervio pensemos entonces nosotros un deportista que tiene que jugar al tenis y hacer un saque un smash que necesita un movimiento exigido para el plexo y sobre todo para el nervio en el agujero conjunción si yo le realizo técnicas osteopáticas cervicales y dorsales puedo medirlo antes y después corroborar que le hacen bien y mandarlo a la cancha con un poquito más de margen para atenderse también hay muchos artículos que recomiendan la manipulación dorsal y la movilización cervical en guías de tratamiento clínico y también para el test y retest se utiliza en una escala funcional específica que es una guía de preguntas de 19 preguntas que también para ver si el paciente está cómo está antes de realizar el test y antes de realizar el tratamiento y cómo está después de realizar el tratamiento a través de esta guía si mejora en dos preguntas se considera una evolución positiva y bueno simplemente son guías que hay que validarlas internacionalmente por eso a veces no se no se validan acá pero importante vengo viendo el tiempo Laura bueno lo importante lo importante es para que nos quede en claro que una forma de evaluarlo con la maniobra del codo tengo que evaluar el rango de movimiento la calidad del movimiento y el dolor del paciente pasamos ahora a las radiculopatías lumbares hay dos test importantes que los hacíamos antiguamente que los hace la sed que empezó la sed haciendo dolor que después lo hicieron un montón de fisioterapia de osteopatía se usa también algunos denostaron el uso del test otros lo afinaron vieron de qué forma mejor hacerlo y bueno y el test de SRL o EP extensión de pierna extendida o de la sed tiene una alta sensibilidad quiere decir que me capta mucho verdaderos positivos pero la especificidad es un poco variable pero bueno si yo lo completo lo completo o lo sumo al test al SLAM test que es el test del derrumbe donde yo lo que hago es poner al paciente en una posición de ovillito ¿para qué? para generar una puesta en tensión de todo el tubo dural más una extensión de pierna y despierta síntomas distales yo de esta forma puedo sumar estos dos test y corroborar si el problema es neural o no lo que hago en esa posición de flexión que se llama SLAM significa derrumbe la posición del derrumbe de la columna ustedes habrán visto sus pacientes que tienen estrechez de canada medular que vienen caminando flexionados hacia adelante ¿por qué? porque lo que hacen es estirar el tubo dural el tubo dural se extiende de 9 a 12 centímetros el tubo externo y el contenido se elonga también 9 centímetros por lo tanto disminuye disminuye su grosor al extenderse y lo que hace la persona como no se puede aflojar el cinturón estira el contenido al estirarlo disminuye el grosor pero al mismo tiempo lo pone en tensión hasta un cierto límite lo puede lograr eso bueno el test lo que hace es tratar de agudizar este tema es ponerlo en tensión al tubo dural y ver qué me dice el tejido neural qué me dice de su raíz nerviosa este estudio desaconseja otra vez la resonancia nuclear magnética en un periodo inicial sí para un momento posterior pero sí tengo que sumar estos dos test para evaluarlo esta es la evaluación y este es el SLAM test el SLAM test entonces como le decía el paciente le voy a pedir que deje las manos por detrás flexione el tronco para poner en tensión todo el tubo dural flexione la cabeza y voy a tratar de extenderle la rodilla le extiendo la rodilla hasta la aparición de los síntomas generalmente los síntomas en este caso son distales afectan a la piel la pantorrilla la cara externa del pie si la raíz es SL5 el borde externo del pie como parestesias o un dolor purente el paciente se los dice como diferencio nuevamente yo si el dolor del pie no es por la puesta en tensión de la cadena posterior muscular de los tendones de los músculos de las fascias con una maniobra de diferenciación nuevamente ¿en qué consiste? le voy a dar soga desde arriba al tejido neural le pido que tienda la cabeza si en esta pequeña extensión que no repercute en las fascias del pie pero sí repercute en el recorrido el tubo dural si en esta pequeña movimiento el paciente siente un alivio de la sensación dolorosa corroboro el problema de tensión neural por lo tanto voy a trabajar el nervio si esto no disminuye no disminuye la sensación dolorosa tendré que ver dónde está atrapado y obviamente si tengo una resonancia magnética y veo que tiene una hernia de disco foraminal y bueno tendré que ver qué hago con eso o si tiene un espasmo en el piramidal porque dice lo estés y veré si lo tengo que liberar porque lo que está comprometido ahora es la superficie de contacto mecánica y no el nervio eso es muy útil porque ya me marca la dirección de mi tratamiento voy para el tejido neural voy para la superficie de contacto mecánica no quiere decir que después en el camino se encuentre en ambos puntos y tenga que tratar las dos cosas bueno en cuanto a los mecanismos a la fisio pato mecánica de las hernias discales hubo trabajos que midieron desde la electromiografía desde digamos la medición eléctrica de la conducción nerviosa y también a través de ecografías la vascularización del nervio en el momento del test y lo que se vio fue que las adherencias generadas acá vemos una placa arriba a la derecha una resonancia magnética una hernia posterior posterior a la media central derecha que afecta el agujero conjunción y a través de sustancias de contraste se ve la falta de vascularización de la raíz y las adherencias en la misma raíz acá se ve bien cómo se fibrosó esta destrucción y qué generaba hicieron intra hospitalariamente intra quirúrgicamente digamos hicieron la medición dentro del quirófano del LASEC pero esta vez en posición boca abajo y vieron en el cuadro de abajo con la izquierda se observa que la medición de la amplitud antes del test se veía para el nervio en oscuro vemos el L5 en blanquito vemos el S1 y vemos cómo en el momento de la puesta de tensión se produce una disminución de la amplitud importantísima tanto para la radiculopatía del L5 como S1 y vuelvo a la posición normal después de realizar la maniobra en este punto vemos lo mismo que el movimiento vamos a evaluar el movimiento del nervio antes de la disectomía se hizo una disectomía se liberó la adherencia la amplitud y la movilidad del nervio era esta por lo tanto los test de la S1 de SLAM test eran muy prontos y después de haber liberado mejoraron sustentablemente por otro lado la deformación del nervio era alta y llegó a ser normal después de la liberación de las adherencias por lo tanto la adherencia es muy importante tratar de evitarla y en esta parte del estudio lo que hicieron fue medir este es el nervio con sus adherencias medir electromiográficamente qué sucedía en la conducción nerviosa cuando yo ponía la maniobra si era positiva o no eso le da validez esa la maniobra y bueno lo que se dio es que a este nivel se observa cómo deja de conducir deja de conducir el impulso cuando hago la maniobra esto es antes el número es antes del test dos es durante la maniobra desaparece ese pico y tres es cuando aflojé de nuevo cuando aflojé la maniobra abajo vemos los tres una vez que se ha liberado la adherencia de la raíz nerviosa esto le da de manera indirecta validez a los test que estamos describiendo bueno me voy a la imagen falta muy poco falta poco y le dejo lugar para la pregunta no, va bien va bien habíamos hablado con Laura de las imágenes y habíamos hablado de la validez de las imágenes hay una clasificación que nosotros leemos siempre cuando viene la resonancia magnética que dice modic tipo 1 modic tipo 2 yo pensaba desde los artículos que leí descartan o suman la información del tema pero yo quiero rescatar para la osteopatía y para la quinesiología la importancia de la imagen desde el punto de vista de historia si bien es una instantánea de ese momento es una instantánea saco una foto ¡pum! pero esa instantánea me da una historia una historia de ese paciente ¿por qué hizo una protrusión discal a ese nivel? ¿por qué tiene un edema óseo a ese nivel? generalmente quizás por un microtraumatismo polimicrotraumatismo quizás por una hipermovilidad por ahí por otro motivo y bueno y el modic me arroja esos datos importantes en el momento de evaluar cuando yo veo una resonancia nuclear magnética puedo verla con dos tipos de de resonancia uno el T1 dos tiempos de resonancia el tiempo 1 y el tiempo 2 en el tiempo 2 lo más importante para que fijemos el tiempo 2 me da la posibilidad a mí de ver el agua de color blanco hiperintensa agua de color blanco es una imagen hiperintensa entonces yo lo que tengo que hacer cuando veo una resonancia buscar el líquido cefalorraquídeo que como osteópata quinesiólogo sé dónde está tengo que ver si lo veo de color blanco estoy en un T2 si lo veo de color negro estoy en un T1 para qué me sirve eso para orientarme y entender esto si yo tengo una resonancia nuclear magnética en un en un tiempo 1 y el MODIC es 1 lo que voy a ver es disminución de señal esto es el tiempo 1 voy a ver disminución de señal en el tiempo 1 el líquido cefalorraquídeo es negro y voy a ver oscuro los platillos vertebrales que están en difusión mientras que en este tiempo 1 donde hay se ve edema óseo ven ahí se subió la imagencita en el T2 perdón en el T2 que es la imagen de ahí abajo se va a ver edema en los platillos vertebrales que pueden ser a consecuencia de micro fracturas micro fracturas que es el primer proceso incipiente de la artrosis tejido fibrogranuloso vascularizado con mucho líquido por eso se ve de color blanco en un T2 si esto evoluciona en el tiempo y acá viene la validez si yo tengo por ejemplo un paciente que viene con un Modic 2 donde se ve en un T1 que el líquido cefalorraquídeo es negro veo blanco en los platillos vertebrales y en un T2 ay perdón y en un T2 ven ya no es un Modic 1 sino que es un Modic 2 donde lo que pasó fue que se infiltró grasa en el hueso esponjoso subcondral y por eso se ve de color blanco en un T1 y por último si esto sigue en el tiempo puedo llegar a tener esto el Modic 3 ¿qué pasa? ya acá la infiltración de líquido de edema en el hueso subcondral ya no se ve ya hay esclerosis ósea ya hay remodelación ósea subcondral ya hay osteofitos grandes y eso me habla de la historia de esta etapa llegó una artrosis pero pasó por un Modic 1 y por un Modic 2 y quiero hacer referencia ahora les muestro un ejemplo fíjense acá este es un Modic en la infancia veo el líquido cefalorraquídeo blanco en un tiempo 2 y veo que hay edema blanco en los huesos quiere decir que tiene agua en el líquido y tiene agua en los huesos es un primer ¿se escucha? ¿Hola? tiene un tiene un primer momento de edema fíjense acá que también se ve en el platillo vertebral a la derecha en un T2 se ve blanco acá en el T1 se ve de color negro y bueno corroboro que estoy en un Modic 1 en una etapa inicial de la artrosis fíjense la clasificación en el Modic 2 donde tanto en un T1 como en un T2 yo veía imágenes de hiperintensidad fíjense arriba que es un líquido cefalorraquídeo lo veo negro veo los platillos vertebrales blancos en el E4 y el E5 y en el E5 S1 en un T2 donde tengo el líquido cefalorraquídeo blanco es un T2 también tengo los platillos vertebrales con filtración grasa ya en un proceso más avanzado de la artrosis y por último un T3 donde no hay imágenes hiperintensas se ve negro tanto un T1 que está a la izquierda como un T2 que está a la derecha los platillos vertebrales con un avance importante de la artrosis hay una anterolistesis pero sin escalón posterior una deformación a nivel discal y demás bueno esto ¿de qué sirvió? sirve para hablarnos de la historia pero no del diagnóstico hay un artículo interesante que lo que hizo fue observar a un paciente antes de la radiculopatía con síntomas radiculares lo operaron le sacaron las adherencias el paciente mejoró pero antes le hicieron una resonancia magnética y estaba en un modic tipo 1 con el tiempo el paciente estuvo I3 en ese segmento vertebral al cual le habían sacado el disco no tuvo más síntomas pero su modic había agravado la imagen podríamos decirlo de alguna forma entonces podemos decir que no se correlaciona una imagen diagnóstica nos sirve como diagnóstico para fundamentar ah tiene una radiculopatía porque tiene un modic 3 no este estudio destarró con eso ¿se entiende? si nos quedó claro es una herramienta que nos puede servir bueno último falta poquito hablo de una regla recomendada para la manipulación en este artículo muy importante yo quería buscar tengo un sesgo de confirmación que está mal eso pero quería buscar información importante para que nosotros los osteópatas digamos che hacemos cosas avaladas por la ciencia no tiramos tiros al aire y bueno en este artículo con un abordaje multimodal lo que vieron es o sea recomendaron dio una recomendación para pacientes que tuvieran menos de 16 días de dolor en la parte baja lumbar e irrayados al muslo en la parte posterior del muslo y glúteo con positividad en el signo de extensión de las piernas eh con disminución del rango de la movilidad de la rotación interna de la cadera de la evaluación y con la hipomovilidad de algún segmento lumbar eh yo hago test de movilidad lumbar que es otro otro valor osteopático y cuando tengo presentes estos cuatro síntomas es muy importante realizar las manipulaciones a esos pacientes que encuadraron de esos dentro de ese criterio de inclusión lo que hicieron fue someter a dos grupos unos a manipulaciones lumbares y otro a ejercicios y miren lo que resultó eh en los pacientes en esta línea vemos la intensidad el aumento dolor síntomas en la en la vertical y a nivel horizontal vemos el tiempo en la primera semana después de haber sido tratado con manipulaciones los pacientes que estaban dentro dentro de este grupo de cuatro ítems que describí mejoraban en la primera semana en la cuarta semana mejoraban mucho más y a los seis meses muchísimo más comparado con el resto de los pacientes en el cuadradito negro vemos los pacientes que estaban dentro del cuadro de inclusión pero ¿qué sucedía? estos pacientes nada más los traté con ejercicios había una mejora importante pero era mucho más significativa los tratados con manipulaciones vertebrales y bueno y dentro de los pacientes que no estaban en ese criterio de inclusión bien detallado también se los expuso a manipulaciones vertebrales y a tratamiento de ejercicios y se vio que también tenían una mejoría pero no tan bien como a los pacientes que cumplían con esos cuatro ítems de inclusión por lo tanto tenemos herramientas osteopáticas para tratar a nuestros pacientes que son están demostradas por la evidencia que son útiles y bueno no sirven por otro lado hay varios artículos que recomiendan las manipulaciones dentro de nuestros procedimientos cuando hay dolor de la espalda baja columna lumbar y radiculopatías y bueno hay un enfoque multimodal que incluye la manipulación vertebral lumbar otras intervenciones esta es la Asociación de Investigación Sanitaria y Eficacia sobre una base de la Agencia de Investigación Sanitaria y Eficacia canadiense hicieron una revisión con tratamientos para radiculopatías y lumbar y vieron que la manipulación vertebral lumbar otras intervenciones activas de uso común que pueden ser masoterapia movilizaciones el asesoramiento de la autogestión y ejercicios o sea esto quiere decir yo a mi paciente aparte le enseño profilaxis que lo hacemos casi siempre cómo comportarse no hacer esfuerzos de determinada manera flexión rotación extensión con sobrecarga etcétera y bueno y aparte aconsejarle ejercicios de stretching y de fortalecimiento beneficiaban a nuestros pacientes por último voy a mostrarles un caso clínico que me pareció muy interesante a mi al menos y porque soy un cabrón voy a hacer que ustedes lo miren y se jodan también ustedes hoy a la bañera un sábado pero no pues esta paciente sexo femenino 35 años viene al consultorio con una ciática derecha en la anamnesis manifiesta dolor del glúteo derecho y cara posterior del muslo yo profundicé como soy osteópata pregunté a nivel menstrual cómo venía la onda y de hacía unos 3 años en esta parte se incrementaban un poco los dolores le pregunté si era siempre me dijo no siempre no lo que me hizo pensar que quizás era mes por medio le pregunté y no me supo responder pero me dijo quizás sí los test que yo utilicé fue como les dije anteriormente el EP que es extensión de pierna extendida o el LAC o el SRL lo van a encontrar de mucha manera porque lo hicieron todo el mundo lo hizo inclusive en las pirámides egipcias están las primeras imágenes hay un papiro guardado donde está la primera imagen de tratamiento del nervio asiático con una extensión después se los mando bueno y ahí hice una diferenciación visceral positiva ¿se acuerdan las que nos enseñó en su momento François? yo apoyaba la mano en el vientre y empujaba hacia arriba había una pequeña disminución de la sensación dolorosa aproveché hice un LIS visceral y también y bueno hice un SLAM test y me dio positivo para la diferenciación estructural quiere decir que me dijo que era más positivo para la superficie de contacto mecánica que para el proceso neural yo igual cuando la vi a la paciente parada dije no esto es una hernia ¿qué estudios complementarios trajo? no en un primer momento una resonancia nuclear magnética y me dijo lo que dice que a nivel discal no tengo protrusiones discales solamente tengo una ligera deshidratación del disco L4 L5 la paciente cuando se paró que ya no podía entrar caminando al consultorio estaba en esta forma se acuerdan posición antálgica cruzada o sea dolor del lado derecho y una posición hacia la izquierda y eso me hizo pensar a mí por mi sesgo mi sesgo de confirmación dijo esta paciente tiene una hernia externa porque la regla dice que si tiene una hernia externa ella se va a poner hacia la izquierda alejándose de la raíz nerviosa porque si tiene una hernia interna es homolateral y de esa manera con una inclinación directa me alejo de la hernia eso es lo que pensé pero cuando yo vi la resonancia magnética miré los discos esto es un T1 o un T2 es un T2 porque se ve el líquido cefalorraquido blanco los discos estaban bien apenas el L4 L5 ligeramente más oscuro que el suprayacente y el L5 muy bien pero ¿qué pasó? el informe me había leído ella por teléfono eso y yo antes de leer el informe miro la imagen pero ¿qué me comillo? esto esto es un pomelo grande que es un quiste que en el corte transversal se ve de esta forma ¿qué hice? yo miré primero los discos por la posición antálgica y fíjense qué importante entonces en este caso sí fue el estudio complementario que no me hablaba de los discos no me hablaba tampoco de la raíz nerviosa pero me estaba hablando de este quiste grande como un pomero que se apoya sobre el piramidal ¿ven? este es el sacro este es el músculo piramidal y acá está el tronco lumbosacro que pasa por él y el síntoma se lo estaba ocasionando la compresión de este quiste que después se lo sacaron ¿eh? que era este y la paciente con tratamiento visceral más descompresión y deslizamiento del tubo dural pudimos evitar las adherencias que generó esta cicatrización y este tratamiento y la paciente volvió a tener una posición normal digamos ¿no? no tuvo más problemas tuvo un bebé y bueno ya finalizando les quiero digamos decir ¿cuál es el valor de estos encuentros para mí? y no para mí si esto es una apreciación personal porque yo escucho en la comunidad de colegas de colegas inclusive ¿no? de todo el mundo que nosotros por ahí hay muchos que desconocen que nosotros tratamos de investigar les tratamos de basar las cosas en la evidencia pero haciendo una autocrítica yo los escuché y dije sí, yo por ahí era un poco así y cuando hacemos nosotros esto me hace acordar yo hago reuniones como estas que estamos haciendo acá en EOVA que me parecen excelentes no porque hable yo no por lo que yo transmita porque me gusta lo que viene después la discusión el cambio de opinión la crítica entonces me hace acordar la reunión que yo tengo en mi consultorio y una vez hice una tormenta de ideas con los colegas del consultorio que hacemos reuniones así de conocimientos o de transmisión de conceptos y bueno y en el intercambio en esta tormenta de ideas surgieron palabras como comunicación intercambio de opiniones actualización dudas preguntas respuestas aprendizaje conocimiento curiosidad ansiedad sesgos pero fundamentalmente un espacio para el pensamiento crítico el pensamiento crítico cuando fui a ver dije que es el pensamiento crítico es todo lo contrario al sesgo de confirmación el sesgo de confirmación es algo inherente al ser humano que es que lo que trata de hacer es es un sesgo cognitivo que implica la tendencia a buscar y considerar de forma más intensa y más selectiva toda aquella información que confirme lo que ya pensamos esto me está diciendo básicamente que es un prejuicio y todos somos prejuiciosos todos somos prejuiciosos y ¿por qué somos prejuiciosos? porque a veces conviene ser prejuiciosos romper esa inensidad es difícil si yo estoy en el medio de la sabana y tengo un búnker con una puerta abierta que se puede trabar por dentro y de repente me doy vuelta y tengo un león a 10 metros y lo que voy a hacer por mi prejuicio es meterme adentro y cerrarme no necesito que ese león me coma una vez para darme cuenta la segunda vez que entonces ¿qué hace? de alguna manera el sesgo de confirmación me ayuda ¿me ayuda a qué? pero también me complica a veces me ayuda esta imagen la deben haber visto mil veces a tener un punto de vista y a veces me sesga y me impide ver la posibilidad del punto de vista del otro porque me encierro estoy más seguro y desde la neurodinamia el doctor Manes que es muy conocido dice que al cerebro le resulta cómodo alimentarse de sus mismas ideas y le cuesta desde el punto de vista económico es un gasto energético mayor abrirse a ideas nuevas ¿por qué? porque esas ideas nuevas generan un costo energético utilizar circuitos nuevos nosotros todo el día estamos tomando decisiones yo me levanto me lavo los dientes decido con la mano izquierda mano derecha no me lavo la mano con la mano derecha ¿por qué? porque estoy acostumbrado me conviene y no sé si me conviene o no lo que sí sé que es más económico y es más cómodo ¿está? ahora la neurociencia dice bueno ejercitate con la mano izquierda ¿por qué? porque te abre nuevos circuitos ¿es más costoso? sí pero te estimula otros circuitos entonces para nosotros recibir una idea externa es más cómoda es más difícil perdón en una revisión de este doctor que se llama Jonathan Hyde profesor de la Universidad de Nueva York de la Escuela de Negocios hizo una revisión de artículos antropológicos filosóficos psicológicos psicólogos sociales tiene varios libros y charlas interesantes en Youtube que las pueden llegar a escuchar él describió o llegó una conclusión que la mayoría de las personas no buscamos la verdad sino lo que hacemos es tratar de reafirmar nuestras propias opiniones ¿eh? entonces y lo describe con una metáfora muy linda una metáfora diciendo que nosotros somos como la combinación él habla de la metáfora del elefante y el jinete somos un somos un elefante y un jinete arriba donde el elefante sería la intuición ¿eh? y sobre la sobre digamos el jinete dice que es la razón nosotros somos esa combinación cuando recibimos una idea nueva lo que hacemos el elefante arranca en una dirección antes de empezar a procesarla y tratar de utilizar la razón cuando la razón unos segundos después empieza a actuar el elefante ya tiene una cierta dirección y el jinete lo que le queda a esa semejante mole que es la intuición y el prejuicio apenas corrigir un poco nuestros caminos ¿está? entonces lo único que me queda decirles es que tenemos muchos vacíos que nos generan ansiedad yo en este año pasado que estuve lesionado pude pensar mucho en este tema muchos vacíos que nos generan ansiedad que es bueno aprender a convivir con esas preguntas en algunos casos sin respuestas pero que mejor es buscar las respuestas basadas en la evidencia con serenidad y aparte saber que lo que hoy se confirma mañana quizás cambie por último una frase que escuché hace poquito una charla sobre esto la batalla del sesgo de confirmación contra el pensamiento crítico está perdida desde el inicio pero vale pelearla vale la pena plantearla ¿por qué? porque es lo único que nos va a hacer libres acercar a la verdad y quizás no no verdad absoluta porque no existe pero sí nos va a hacer libres de prejuicios que tenemos bueno muchas gracias